¿Qué es un incendio intencional? Hay mucho olor, mucho, muchísimo olor, sobre todo en las partes de arriba, o sea que esto va a impedir no sé hasta cuándo trabajar, los empleados me estuvieron diciendo que necesitan ellos que el edificio esté en condiciones edilicias habitables para poder trabajar, no tenemos, bueno, hoy o ahora se restableció la luz, pero bueno, el olor es mucho y yo creo que eso puede afectar la labor del juzgado, ¿cierto? Máxime siendo un juzgado turno permanente las 24 horas. ¿Hay causas muy importantes aquí que se han quemado? Sí, hay causas importantes, un ejemplo es una causa por homicidio, una causa que se llama Ormeño, que le faltaba hacer un informe mental obligatorio para poder correr la vista del fiscal y hacer el 318, o sea el requerimiento de elevación al juicio, y se nos ha quemado, lamentablemente. Bueno, ustedes podrán apreciar que en una silla contigua hay expedientes, lo bueno es que tenemos dos causas muy importantes, también una de homicidio, otra de robo calificado, próximo de irse en apelación, bueno, es que no fueron quemadas, por suerte. Se secuestraron bidones de tíner y bidones de nafta, y bueno, habían puesto un ladrillo que está allá abajo en la persiana para levantarla, y bueno, lo bueno dentro de todo este mal es que hubo un rápido accionar, ¿no es cierto?, de la policía, de la justicia en particular mío que vinimos al lugar, y bueno, y el rápido accionar de los bomberos que están acá a una cuadra, ¿no? ¿Hay cámaras de seguridad cerca de aquí del juzgado que están en el hospital que hayan podido captar algo? Hay cámaras de seguridad, pero bueno, no quiero dar información a ese respecto, pero estamos trabajando en dilucidar quiénes son los autores del hecho.